¿Qué onda mi gente? Como ustedes ya lo saben, están en Pagotrip Music, un canal dedicado 100% a artistas salvadoreños y todo el contenido que viene de parte de los salvadoreños. Siempre estoy ahí, ¿no? Tratando de apoyar, haciendo lo que se puede. No es la gran cosa, pero espero a ustedes les guste. Estoy muy contento porque ya son 3.000 suscriptores. Miren, 3.000 suscriptores que yo nunca me lo imaginaba. No es la gran cosa, como muchos otros, ¿no? Pero a mí me alegra porque 3.000 suscriptores, ¿no? Me alegra mucho, muchas gracias a todos los que están suscritos, a todos los que ven mis videos y los comentan y les dan su like. Ya que les traigo una video de acción más a un tema que está reciente, salió apenas hace un día, de Spook, Saki y Wit Michael. El tema se llama Sin Preno, el link va a estar acá en la descripción de mi video por si quieren echarle un ojo. Todos los que me siguen, yo sé que son 100% salvadoreños y la mayoría ya ha de haber visto el video, pero si alguno no lo ha visto, no hay este link por si quieren echarle un ojo. Comentenle, ¿no? Que yo vi su video para que él sepa que yo reaccioné a su video. Muchas gracias por estar acá. Y más que decir, vamos a escuchar el tema, a ver qué tiene de bueno, ¿no? Están ahí los rines del BMW. Convertible, ¿no? Están progresando. ¿Se acuerdan con esto? Esto fue cuando iban subidos ahí, ¿no? Con el letrero se vende flower a otro carro y ahora ya están con un BMW, mi gente. Vamos para arriba. Buena chaqueta, ¿no? Puro electricista, loco, este. Está vergona, ¿vale? Voy sin freno, pana, deje de envidiar todo lo ajeno. Lo bajamos y lo encuentro en mi terreno. Estamos arriba como un fucking globo aéreo, ey. Están arriba, el Spook, ¿no? Está tirando fuerte, ¿no? A los envidiosos le está soltando ahí sus líricas porque dejen de envidiar todo lo ajeno. Bendecido, así que llama un tema que ha sacado al Spook en su canal. Y creo que tiene video oficial bendecido. Cuatro cajes vacuiz pa' que no haga frío, ey. Estos niños lloran cuando yo me río, ey, ey. Yo me río, ey, ey. Spook, sí, chao. Creo que el tema es original de Spook con colaboración de Saki y Wismaker porque el tema está subido al canal de él. Estás sin pistola, solo con rapear. Andamos 40 y si tú andas noveno, entonces tú no vayas a disparar. Repres de acero duro en el tintero, no creo que tú me vayas a alcanzar. Y vamos por más. No se los mamos, lo hice por trap. You know they talking, but they only cap. Pásame el micrófono, prende la mic. Prende su speed indication, she writes. Caliente como los volcanes, quiere ser como Alex y no le sale. Caliente como los volcanes, quieren ser como Alex, pero no le sale. ¿Quién será Alex? Será el nombre real de él, Spook? Lides película y grosso y grandioso. Dividido en sílabas, soy peligroso. Un en sílabrón, más allá de lo que alcanza el lambón. Quiero mi lambo y también mi millón. Bloqueamos a los heroes, a loco I'm alone. Dieflos Maradona metiéndote un gol. Con barca con... Maradona, no, el difunto. Tengo un pistolón, nada de mí pa' los mijos. 20 y de siempre, cabrón. Vemos igual a los de bro. Sin freno, voy sin freno. No envidiamos nada de lo ajeno. Somos los duros en el fucking terreno. Voy sin freno, voy sin freno. Sin freno, voy, wow, wow. No envidiamos nada de lo ajeno, no, no, ey. Ellos van sin freno y no envidian nada de lo ajeno. Por eso le están tirando a los envidiosos, ¿no? Que no pueden ver que nadie progrese porque ya están tirando el hate. Vemos los duros en el terreno, wow, wow. Voy sin freno, voy sin freno. Pase low, pase low, free. Hacen lo que hacen los capital king. Pase car, race con clase de oscil. Ve que soy me hago good, pero sí. Quiero haré sí, quiere con B. Pero ninguno se pone de pie. Yo soy el uno y el dos y soy tres. Pese más alto que todo who's dead. Anakin va a volver. Pero acertar lo de los hitos, destino Jedi. No sé conmigo. Yo no sé si soy el único. Me van a disculpar, pero la verdad que entiendo la mayoría de lo que Saki dice. Pero hay palabras como que no las capto. Sé que ellos le ponen en la descripción la letra, ¿no? Pero esta vez no se la dejaron. He buscado en los comentarios a ver si encuentro la letra de lo que dice Saki. Pero tampoco lo he encontrado. Me cuesta un poco. No sé si yo soy el único burro o a alguien más le cuesta. Pero a mí sí. El John mágico, no el Saki. Más pero con el marihuana con talento. No lo digo yo, lo dice él en su Instagram. Tipo el pajero de Anuel, ¿no? Ese no, nunca me agradó, pero yo sí le creaba un poco a Saki. No, real hasta la tumba. Mi armadura con quebradura que me recuerda a lo que me lo olía. Solo soplan copias como Kirby. Intento muero rico como 50. No sé tú, pero al oír mi tripsi. En to cual bajar un flip de 50. No sé tú, pero al oír mi tripsi. En to cual bajar un flow de 50. A todos los que dicen que por qué todavía estamos vamos a seguir demostrando por qué estamos aquí. Enviado. Sí, estaba diciendo que no entiendo Saki. Ahora me sale Edwin Mack con esta, ¿no? ¿Dónde está la letra, loco? Yo sigo criticando como que son los mejores, pero cuando me conocen lo piensan así. Y yo pienso que lo veo diferente porque tengo lo que Dios me dijo que me te había dado a ti. Talento de sobra con un flow maldito. Ya vamos. Lo voy a poner otra vez a ver si trato de captar algo en lo que dicen. A todos los que dicen que por qué todavía estamos vamos a seguir demostrando por qué estamos aquí. Yo sigo criticando como que son los mejores, pero cuando me conocen lo piensan así. Y yo pienso que lo veo diferente porque tengo lo que Dios me dijo que me te había dado a ti. Talento de sobra. No se lo repito porque ustedes ya lo escucharon. No se los quiero decir, pero quedó perfecto lo que dijo. Tienes razón, viejo. Tienes razón, la verdad. Yo te apoyo. Es por eso que a mí, a mí solo me importa el dinero. La fama estaría de más. No me quiero sentir prisionero. No, de lo que digan los demás. Creo que hay que dejar de hipocresía, ¿no? Todos acá en la vida queremos un poquito de dinero. Y la fama ya estaría de más. ¿Quién les habrá escogido el vestuario, los atuendos? Porque me parece un poco raro la chaqueta que cada uno usa como trabajadores. Yo no sé si tendrá un significado que son trabajadores o vienen de abajo y lo están como subiendo, ¿no? Están subiendo porque me parece raro. El Spook tipo electricista, Saki tipo fobial. Y la chaqueta negra, ese que la he visto, pero no recuerdo. La que anda Whitmacket. No recuerdo de dónde la he visto, pero... Sin freno, voy sin freno, wow, wow. No envidiamos nada de lo ajeno. Somos los duros en el fucking terreno. Voy sin freno, voy sin freno. Sin freno, wow, wow, wow. Ellos no envidi... Y tape, loco. Tape le pusieron al jacket de Saki en la espalda. Y yo creo que tape, loco. Si o no, ¿qué? No damos nada de lo ajeno, no, no. Somos los duros en el... No quería dar publicidad de gratis, loco. No quería ver que le vieran ahí de fobial. Terreno, wow, wow. Voy sin freno, voy sin freno, eh. Producido por Fabuloso, ¿no? Tipo el que usamos para limpiar. Muy buen tema, muy buen video. Mucha calidad, como siempre. Cráneo rosado, el mismo que les produjo el tema de Saki con Ghetto. Y bueno, mi gente, esto ha sido todo. Espero les guste el video. A mí me gustó mucho, la verdad. Buena calidad. Siempre están sacándome buena calidad. Y me gustó mucho. Espero que se suscriban a mi canal si no están suscritos. Vamos a seguir trayendo más reacciones a videos que vayan saliendo. Y a videos que ya estén hace un año, dos, tres, cinco, diez años. No me importa. Los vamos a ver en mi canal. Gracias por... Si están suscritos, ¿no? Muchas gracias. Se los agradezco, la verdad. Muchas gracias. Este tema de Saki y Pug ya cuenta con 2200 vistas. 345 likes. Está bueno, ¿no? Y sin más que decirles, nos vemos hasta la próxima.